¿Qué pasará en el nuevo episodio de Amor, Lógica, Venganza? ¿Ofan podrá saber que Atlas es su propio hijo? ¿Qué pasará entre Esra y Ofan? ¿Qué harás habla después de los discursos de Esra? Todo y más en nuestro video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si crees que Esra debería contarle a Ofan todo lo que sucedió, no olvides compartir nuestro video. Cuando Esra recibió una oferta de trabajo relacionada con Inglaterra, no la aceptó antes y le dijo a Aznar primero que había recibido la oferta. Cuando Esra se entera de que está embarazada después de un tiempo, está muy emocionada. Sin embargo, no le cuenta a nadie sobre su embarazo. Después de un tiempo después de la partida de Esra, va a Inglaterra para ver a Esra encinar. Pero cuando se va, le espera una gran sorpresa. Cuando ve que Esra está embarazada, se sorprende. Esra, por otro lado, se ha vuelto incapaz de hacer algunas cosas debido a la angustia de su embarazo. Se sintió aliviado cuando Esra llegó antes que Eli, después de un tiempo, tuvo un matrimonio concertado con Esra. Sin embargo, les dijo a todos los demás que Atlas era el hijo de Esna y él mismo. Esna y Sagla estaban muy preocupados cuando Arif Bey dijo que revelaría los eventos a todos después de escuchar lo que Esra estaba ocultando. Sin embargo, Esra explotó sus sentimientos hacia Arif Bey usando a su hija Ela y tuvo éxito en esto. A cambio de no decírselo, no quiere que Esna y Esra vayan a Inglaterra. Mientras Esra está enojada con esta situación y habla con Arif, Sagla los escucha y descubre el secreto de Esra. Habiendo aprendido este secreto, Sagla comenzará a amenazar a Esra a través de Atlas en el próximo período. Por un tiempo, Esra tendrá que soportar lo sucedido. La relación de Esra con Esna también se deteriorará con el tiempo. A medida que pasa tiempo con Ozan, la tensión entre ellos comenzará a disminuir. Especialmente la relación entre Esra y Ozan comenzará a mejorar gracias al buen acuerdo de Atlas con Ozan. Aunque Ozan no pueda aprender que Atlas es su propio hijo por ahora, comenzará a pasar mucho tiempo con Atlas. Gracias a la atracción entre ellos, cada día se irán acostumbrando más. Cuanto más vea esta situación de Sagla Ozan, más se enojará. Aunque a Esra no le gustará cuando esté caminando, tendrá que hacer esta confesión si Arif no dice la verdad. Sin embargo, esta confesión alienará aún más al día distante propio Ozan. En este proceso, Eko y Elif también están haciendo los preparativos para la boda. Sin embargo, como siempre, el mayor obstáculo entre ellos esta vez es la señora ZTU-Kondiresis-MRU-Kondiresiste. Eko ahora está desempleada, aunque cree que debería tener un trabajo. Aunque ZTU-Kondiresis-MRU-Kondiresisteam no le permitirá casarse con Elif después de enterarse de esta situación, Eko encontrará un trabajo con Esra y comenzará a trabajar. Ahora, veamos qué está pasando juntos en este episodio. Han pasado 5 años y Ozan todavía no se ha olvidado de Esra. Busca a Esra en otras mujeres. Durante este periodo de 5 años, se convirtió en la hija de Ozan y creció. Zagla, por otro lado, aún no se ha hecho responsable de su hija. No le gusta especialmente la actitud de Zagla hacia su hija. Después de lo sucedido, Ozan no se quedó con Zagla y continúa en su propia casa. Mientras tanto, Eko ha preparado todo lo que ZTU-Kondiresis-MRU-Kondiresisteam quería para Elif. ZTU-Kondiresis-MRU-Kondiresisteam declara que aceptará su matrimonio con la condición de que permanezcan con ella. Mientras Ozan lleva a su hija a la escuela, le hace preguntas sobre Esra. Ozan está muy sorprendido de escuchar esta situación, pero la descarta diciendo que no existe tal cosa. Esra regresó de Inglaterra 5 años después y tuvo un hijo. Cuando regresa, está Znar con ellos y este niño llama a Znar padre. Esra está muy emocionada de estar de regreso. Cuando se subió al automóvil para ir a casa con su madre, recuerda el momento en que quedó embarazada en el pasado. Ozan continúa trabajando en la empresa. Cuando Musa se le acerca por la baña ni le informa que Esra viene, se enoja mucho con Musa y sale a tomar un poco de aire. La familia Erten espera con entusiasmo la llegada de Esra. Se alegran mucho cuando se ven. Violeta ha preparado los platos más bonitos para su hija. Esra echa mucho de menos todo, pero no duda en preguntar por Ozan. Después de sentarse con su madre y tener una larga conversación, va a comprar juguetes para su hijo Atlas. Después de que Esra hace las compras, de repente ve a Ozan afuera. Aunque quiere saludar a Ozan, está muy enojado por su partida a Esra. Esra, por otro lado, recuerda lo que sucedió en los últimos 5 años de vez en cuando. Znar, por otro lado, acudió a su padre y tuvieron un problema. En ese momento, Sarla se acerca a ellos. Sarla no pudo entender especialmente la repentina partida de Esra a Inglaterra y luego el hecho de que Znar fue y se casó con Esra. Znar, por otro lado, supera la situación de una manera sugerente. Mientras tanto, Znar se enoja mucho cuando Sarla dice que Merti amó cuando se quedó sin dinero. Ari Rey, por otro lado, comenzó a preguntarse a dónde iba el dinero de la empresa. Ozan está muy enojado por conocer a Esra. Cuando regresa a la empresa, vuelve a descargar su enojo con Busa. Mientras tanto, Telife está preocupada por su madre y llama a casa para pedir ayuda a su hermano. Z-U con Diresis M-R con Diresis T, por otro lado, se acercó a Violet y vio a Atlas. Al ver que Atlas no tiene juguetes, le da el viejo auto de Ozan a Atlas. Mientras tanto, Esra llega y ve a Z-U con Diresis M-R con Diresis T y Atlas jugando juntos. Por otro lado, Znar está con Sarla y Sarla dice que quiere estar juntos para el cumpleaños de su hija Ela. Incluso si Esra no viene, quiere que Atlas la acompañe. Mientras tanto, Atlas se fue del lado de Esra. Esra se preocupa mucho cuando no puede ver a Atlas. Ozan, por otro lado, llegó al vecindario en ese momento y de repente vio a Atlas frente a él. Cuando Ozan ve el auto en su mano, dice que tiene ese auto. Entonces Ozan toma a Atlas en sus brazos y quiere llevarlo con su madre. En ese momento, Atlas ve a Esra y dice madre. Ozan está muy sorprendido. Esra inmediatamente toma a Atlas y le agradece a Ozan. Sin embargo, Ozan no quiere hablar con Esra y quiere ir tras darle la pelota a Atlas. En ese momento, Znar llega y Atlas salta al regazo de Znar, llamándolo padre. Ozan, por su parte, está muy triste y después de saludar, se va a ir diciendo adiós. Cuando Ozan va con su madre por Elif, su mente todavía está en Esra. Mientras tanto, Elif et a Ukondiresis e mR Ukondiresis te intentan reconciliarse. Mientras tanto, Znar llegó al restaurante y preguntó por el juguete que Atlas sostenía. A Znar no le gusta cuando Esra dice que el coche de juguete es el coche viejo de Ozan. Cuando Znar persistentemente quiere quitarle el auto a Atlas, Znar dice enojada que no importa. Cuando Esra llega a Arif Rey con Znar, Znar dice que está muy enojada por el coche de juguete. Esra, por otro lado, recuerda cómo conoció a Znar en Inglaterra, diciendo que no debería prolongar esta situación y que no estaba de acuerdo con Elif así. Cuando Esra no quiere ir al cumpleaños de Elif al día siguiente, Znar pregunta si van a ir en familia y si tienen miedo de conocerse a Ozan. Entonces Esra accede a ir a su cumpleaños y se va a dormir a su habitación. Por otro lado, Ozan puso a Elif a dormir junto a Zagla. Cuando va a Zagla, Zagla le pregunta a Ozan si ha visto a Esra. Cuando Ozan dice que lo vio, Zagla implícitamente dice que Znar y Esra están muy felices y que pueden tener un segundo hijo pronto. Cuando Ozan escucha esto, se enoja mucho y va a su habitación. Al día siguiente, todos vinieron al cumpleaños de Ela. Esra también vino a su cumpleaños. Mientras tanto, cuando vio a Ozan Atlas, inmediatamente se interesó. Zagla, por otro lado, no puede soportar la atención de Ozan e inmediatamente interviene y llama a Ozan con la excusa de tomar una foto familiar. A pesar de que Ozan intenta no conocer a Esra, todavía se encuentra. Estaba especialmente enojado porque Esra dejó una carta. Mientras tanto, Arif Bey se enteró de quién es el flujo de dinero en la empresa. Inmediatamente llama a Zagla y se entera de cuál es su situación con Mert. Zagla está muy preocupada y le pide a su padre que no grite. Después de decir que tenía que hacerlo, Arif Bey pregunta por qué insistió. En ese momento, Esra también escucha los gritos, pero no le importa mucho y dice que quiere ir a Znar y regresar a casa. Mientras tanto, Zagla entra en pánico y le dice a su padre que algo ha sucedido. De inmediato van al hospital y después de los controles, dice que Arif Bey tuvo un infarto, pero que por el momento se encuentra en buenas condiciones. Mientras Znar se queda con su padre, Esra sale del hospital para irse a casa. Mientras tanto, Ozan sale del hospital y ve a Esra. Se ofrece a llevarla a casa. Esra está de acuerdo y se van a casa juntos. Sin embargo, Ozan es muy reactivo con Esra y discuten en el camino. Cuando regresan a casa, Esra se lleva a Atlas y se va de inmediato. No acepta la oferta de Ozan de llevarlo a casa. Mientras tanto, Eko y Elif continúan con los preparativos para el matrimonio. Sin embargo, Eko aún no le ha dicho a nadie que ha dejado su trabajo. Mientras tanto, Arif Bey se acercó a él. Se enteró de lo que ocultaban Zagla y Znar, por lo que es muy reactivo con sus hijos. Especialmente después de lo que hicieron, Arif Bey se molestó mucho cuando vio que eran tan niños. Por eso dice que le contara a Ozan lo que pasó. Zagla, por otro lado, es muy quisquilloso y no sabe qué hacer. Cuando sale de la habitación con Znar, también amenaza a Znar. Sin embargo, Znar dice que pase lo que pase, su padre le dirá lo que pasó. Esra y Zey no hablan juntos. Esra dice especialmente que Ozan es un muy buen padre. Ozan, por otro lado, le dice a Musa que pensó que no se vería afectado por la llegada de Esra, pero que todavía no podía controlarse. Él ve a Esra como responsable de todo lo que ha sucedido. Esra, por otro lado, piensa en sus experiencias pasadas y en cómo se casó con Znar. Mientras tanto, Eko se acerca a él y conversan. Cuando Eko dice que fue despedida, Esra se enoja mucho. Justo en este momento, llega la noticia de que hay un problema con la oficina del Reino Unido. Luego, inmediatamente quiere ir a la empresa y averiguar cómo está la situación. Cuando se transfiere a la compañía, Esra llama inmediatamente a Znar y le explica la situación. Al final le preocupa que Esra esté en la empresa. También quiere contarle a Esra lo que pasó antes que su padre. Esra mantiene una reunión con Ozan y hablan sobre la situación. En ese momento llega una de las abogadas de la empresa. Especialmente el hecho de que ella viene y besa a Ozan en la mejilla no pasa desapercibido para Esra. Después de la historia, Esra presenta una idea. En un comunicado de prensa, afirma que Ozan debería explicar personalmente la situación. Ozan acepta esto y dice que pueden preparar un discurso con el abogado. Luego les pide a Esra y Musa que salga. Esra se enoja mucho por esta situación y deja a la empresa enojada. A la mañana siguiente, todo lo sucedido se filtró a la prensa, incluso antes del comunicado de prensa. Ozan cree que hay alguien detrás de esta situación que quiere llevar a la empresa a la quiebra. Luego hacen un comunicado de prensa y dicen que cubrirán todas las pérdidas de las víctimas. Mientras tanto, Arif Bey se sintió muy ofendido por Znar. Y sobre todo insiste en contar lo sucedido. Sara Ozan está muy enojada con Esra en la empresa y le dice que ahora puede dejar la empresa e irse a casa. A Esra no le grada esta situación y afirma que se quedará en la empresa y seguirá el proceso. Mientras tanto, Znar llama y dice que quiere hablar con Esra en casa. Aunque Esra se pregunta qué pasó, Znar afirma que necesita hablar en casa. Mientras tanto, Arif Bey llama a Ozan y le dice que quiere hablar. Ozan acepta esto. Justo en este momento, Zagla llega y explota a Ela y explota los sentimientos de Arif Bey. Intenta persuadir a su padre de que no le cuente a Ozan lo que pasó. Mientras tanto, Eko le dice a Elif que dejó el trabajo. Elif recuerda que no deben contarle a su madre sobre esta situación. Arif Bey invitó tanto a sus propios hijos como a Ozan y Esra a su lado. Y mientras Znar y Zagla pensaban que iba a contar lo que sucedió, Arif Bey de repente dice que te dejó toda la administración. Tampoco quiere que Znar y Znar vayan a Inglaterra. Sin embargo, esta situación no agradó a Esra. Como Znar a Arif Bey no contó lo sucedido, tuvo que aceptar su oferta. Esra no quiere aceptar esta situación. En particular, afirma que Atlas no debe estar cerca de Ozan, sabiendo que es el hijo de Ozan. Mientras tanto, Zagla escuchó todos los discursos de Esra. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Cuidate. Adiós, adiós.